Dicho eso, muchachos, entonces, podemos llegar como a lo que es el cierre del ensayo de consolidación. Porque en aras de poder explicar o de poder utilizar este T sub B, me volví mucho, en aras de poder utilizar el T sub B, como aparece acá en pantalla, T sub B sobre T sobre HD cuadrada, es muy importante que hallar para ese T sub B el tiempo necesario para que ocurra cierto porcentaje de consolidación. Y ese tiempo, usted lo va a determinar, ¿qué? Con base en las curvas de consolidación, como aparece en pantalla. Esa curva de consolidación, recuerde, es la curva que le relaciona la deformación en el tiempo. Y para el caso del laboratorio y para el caso de la práctica, existirán dos metodologías que usted podrá utilizar para determinar dicho tiempo. ¿La metodología de Casagrande o la metodología de Taylor? El mismo Taylor del grado de consolidación promedio. Dicho de otra manera, si usted utiliza la metodología de Casagrande, la metodología de Casagrande le va a permitir, ¿qué? Hallar lo que nosotros vamos a llamar como el T50. También conocido como, ¿qué? Como el tiempo necesario para alcanzar el 50% del grado de consolidación. Se utiliza la metodología de Taylor. Que va a hallar a partir de esta, va a hallar lo que nosotros conocemos como el T90. Que no es más que el tiempo necesario para alcanzar el 90% de la consolidación. Si usted hace Casagrande o hace Taylor, debe utilizar, ¿qué? La curva de consolidación. Para el caso de Casagrande, la curva la debe trazar, ¿qué? En escala semilogarítmica. Para el caso de Taylor, la curva la debe trazar, ¿qué? En una escala específica. Ya le explico qué significa eso. En el caso de Casagrande, mírelo acá. Esto, muchachos, usted ya lo tiene. Esta es la metodología o los pasos que usted tiene que seguir para qué. Los pasos que usted tiene que servir para determinar el T50. Mírelo acá. Casagrande le permite obtener el tiempo asociado a un grado o un porcentaje de consolidación del 50%. Ahí está el proceso. Lo único que debe hacer es utilizarlo en el laboratorio o en la práctica. Si se va con Taylor, por eso le especificaba yo ahora una escala específica. ¿Por qué? Porque Taylor le relaciona la deformación en el eje Y con el tiempo. ¿Pero este tiempo qué? Mire que acá está elevado a la punto 5. O en otras palabras, Taylor utiliza qué? La raíz del tiempo para poder obtener el valor del T90. Entonces, si usted hace eso, le saca raíz al tiempo y lo relaciona con la deformación y sigue este procedimiento que está acá, usted va a poder determinar qué. El T90. El tiempo asociado a un grado de consolidación del 90%. Y eso va a ser muy importante de cara al ensayo. ¿Por qué? Porque cuando usted determina los tiempos para las diferentes curvas de consolidación que tenga, usted va a poder realizar un despeje. Y a partir de la expresión de ETB, hacer el cálculo del penúltimo producto del ensayo de consolidación, que es el coeficiente de consolidación C sub B. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Despeja TB, o más bien, de la expresión de TB, despeja C sub B. Mire lo que le da acá, T sub B por HD cuadrado sobre T. Y si usted quiere determinar el C sub B para el 50%, ¿qué hace? Haya el T sub B para el 50% con el tiempo del 50%, los que ya lloran. Si lo quiere hacer para el 90%, pues haya el T sub B para el 90% de la consolidación con los tiempos para el 90% de la consolidación. ¿De dónde se leen los T sub B? Los T sub B los lee de acá, de esta gráfica, o los despeja de dónde, de acá. Si tiene el 50%, utiliza esta fórmula de acá. Si tiene el 90%, utiliza esta fórmula de acá. O los lee directamente sobre esta gráfica que está acá. Con 50, lee un TB, con 90, lee otro TB. Como quiera. Y cuando hace eso, puede entonces determinar ¿qué? El valor de C sub B. ¿Cuánto C sub B va a tener? Tantos como tiempos tenga. Si usted tiene, muchachos, cinco curvas de consolidación, significa que va a tener ¿qué? Cinco estimaciones de T sub B. ¿Qué debería esperar de C sub B, perdón? ¿Qué debería esperar usted? Debería esperar que el C sub B sea relativamente constante, o sea relativamente similar. En la práctica no lo es tanto. Pero usted debería esperar eso, o que no haya mucha variación dentro del ensayo. Pregunta, muchachos, ya para que podamos terminar. ¿Cuánto vale la altura de drenaje en el ensayo de consolidación? Recuerde que esto es consolidación. ¿Cuánto vale la altura de drenaje en el ensayo de consolidación? La altura del anillo. La altura del anillo, dice... ¿Quién dice ahí, Juan? Sí, bro. ¿Están de acuerdo con Juan? Eso no depende de los dos casos. Exacto. Entonces, piensa en el ensayo de consolidación. ¿Cómo está el ensayo de consolidación? ¿Con una piedra porosa o con dos piedras porosas? ¿Con dos? Sería con dos, no. Entonces, ¿cuánto vale la altura de drenaje? ¿Es la altura del anillo? H0 medios. ¿Divididos? Divididos. Eso vale la altura de drenaje en el ensayo. Ahí se lo dejo pues para que lo tenga presente. Entonces, cuando vaya el C sub B, llega al último producto, muchachos. Y a la última diapositiva de esta clase. ¿Por qué? Porque si usted tiene el C sub B, usted puede determinar a partir del C sub B, multiplicándolo por el MB y el gamma del agua, puede determinar ¿qué? El valor de la permeabilidad del suelo. Entonces, recuerde que decíamos al comienzo, o al menos desde las hipótesis de Terzaghi, que la permeabilidad permanece constante a lo largo del ensayo. Eso no es necesariamente cierto, porque el módulo volumétrico puede variar dependiendo si estoy en el tramo virgen o en el tramo de recarga. Por lo tanto, usted va a poder hallar una permeabilidad a partir del ensayo de consolidación. Y va a ver que esa permeabilidad va a variar. No es la misma. La magnitud no se mantiene para las diferentes cargas. ¿Cuál es la conclusión de eso? Que la permeabilidad ya no es una constante. Sino que la permeabilidad pasa a ser ¿qué? Una variable. Porque depende enteramente ¿de qué? Del nivel de esfuerzos que yo aplique en el ensayo. Eso es extremadamente importante. Ya no es constante, como decíamos con Darcy, sino que pasa a ser variable. Y una conclusión muy importante en torno a esto. La permeabilidad que se determine a partir del ensayo de consolidación es una permeabilidad de muy buena estimación. Porque depende de la carga. Y la carga afecta a todo, muchachos. Entonces, los valores de permeabilidad que obtengan acá son muy útiles. No los vaya a olvidar. ¿Cuál es la unidad de la permeabilidad? Centímetros sobre segundo. ¿La permeabilidad tiene unidades de qué? Velocidad. De velocidad. De velocidad. Recuerden, la permeabilidad es longitud sobre tiempo. ¿Sí o no? Entonces, tiene acá C sub B por MB por gama del agua. ¿Qué unidad tiene el gama? Fuerza sobre el volumen. Es fuerza sobre longitud cúbica. ¿Qué unidad tiene el módulo volumétrico? Longitud cúbica. ¿Cuál? Longitud. 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 Longitud cuadrada sobre fuerza. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hagamos aquí, cancelemos. Esta fuerza se va con esta fuerza. Esta longitud, aquí queda una longitud. Y aquí se va toda esta longitud cuadrada. Conclusión, ¿qué unidad debe tener el C sub B para que nos pueda dar longitud sobre tiempo? ¿Cuál es la unidad del C sub B? Longitud cuadrada sobre tiempo. Longitud cuadrada sobre tiempo. Y ahí sí, ya cancela esta longitud. Con esta una longitud de acá, tendría longitud sobre tiempo. Por lo tanto, la unidad del C sub B es longitud cuadrada sobre tiempo. Y por lo tanto, cuando veíamos el ejercicio o los ejercicios que hicimos el día viernes, veíamos cómo, cuando nos daban el coeficiente de consolidación, este tenía que una unidad de longitud cuadrada sobre tiempo. Unidad de longitud cuadrada sobre tiempo. Si no le coloca la unidad del C sub B, ni lo reporte. Es bobada. ¿Qué le recomiendo yo? Reporte el C sub B en metro cuadrado sobre año. Es una unidad bastante familiar para los otros geotecnistas. Le recomiendo que la reporte en esa. No lo vaya a olvidar. la unidad que nos dice. La unidad que nos dice. Le recomiendo que la pennellación sea solo. No lo vaya a olvidar. No lo vence quita. No se dice. Vamos a olvidar.